para 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 saltamos de hecho casi se me está yendo el mapa vamos a la ciudad es una base militar creo porque todo me suena muy base militar a todos vamos a ver gente así como así creo que hay nadie yo diría que no pues eso me acción que viene la temporada de verano yo diría que si caigo arriba y casi no bueno no me sirve nada caer ya que tengo car son mis porque si no pues no va a ver bueno no sé cómo es eso de costado hoy para son vis me imagino que voy a ver ahorita yo diría que sí no hay ping yo quiero que los zombies vengan hacia acá pero de ahí viene uno vino la verdad que se está quepando voy a ver si yo puedo hacer lo mismo pero hijo mío el zombie que venga para acá por favor bueno es que rapidez es que vale ¿Qué haces? ¿Qué haces anormal? No, voy a morir Con su lanza papas Pues Jodido estoy, eh No, no Malo, malísimo ¿Qué haces? ¿Qué haces anormal? Muerto Esto Me llevo ¿Estoy grabando en primer lugar? Pues parece que así Me llevo Pues estoy Me llevo esto Es más contundente No sé que ese me gustaría encontrar No, no voy a poder encontrar De hecho tengo que matar a zombies Así que Mira, tengo gente ya Tengo un crack ahí al fondo De hecho lo tengo ahí Me ha visto Yo le he visto a él No hemos enamorado en ese momento Vamos a ver No, no voy a poder Estoy un poco jodido Por el tema este de De la mirilla, tío Voy a intentar buscar una mirilla Bueno, matar a un zombie Para coger mirilla Porque a esta distancia No creo que mucho daño Le pueda hacer ¿Qué? ¿Casco lo tengo? Vale Eh Necesito matar zombies Pero Pero ya No te mueras Por favor ¿Qué había acá? Ya le acordé Me vale Se me Se me leó un poco Porque no sé Cómo A ver No murió El muñeco Pero el zombie no Qué asco Lamentable Si los zombies no están Como que muy cerca A mí A veces Me giro demasiado Y a veces me confundo De hacia dónde estoy yendo Especialmente con tantas Casas en el frente mío A ver Hay una gente Voy a matar a los dos Bueno SKS Guau Me gusta Me la llevo Ahora cambiamos A esta arma Bueno Muerto Con lag Pero muerto Me imagino que era el único Que estaba por ahí ¿No? Voy a entrar A ver si puedo Joder luz desde adentro A ver si Me llevo Esto La granada De hielo Crack Me vendría bien Silenciador ¿Por qué no? Yo quiero bocacha Aunque es bocacha Nivel 3 Pero igual Boca De pistola No sé Silenciador Pensé que sí No, no, no El clay Me lo llevo Lo voy a matar Me lo voy a llevar Bueno, lo que me faltaría Es culata No hay acá Así que me llevo esto Y con esto me voy Más que tranquilo Vamos a movernos A ver, amigo Creo que lo tengo Por acá Yo asumo Que era el men Que era hace rato Me lo asumo No sé si será Realmente Pero yo diría Que sí Una duda Que tengo Existencial Es que no sé Si los zombies Pueden Dar botiquín No No me ha dado Ningunos Botiquín En este momento No, saco la Voy a ver si Le puedo dar en cabeza Que deberían Caer de un solo tiro Con un headshot Muerto Vale Bueno Casi cabezas Que es como se mueven Es Muy complicado Darles Bastante De hecho Bueno Es acá Vale Se junta Una liga de zombies Bastante grande Voy a subir por acá Por el Frente de todo Vale Corro Dirección Al mapa Estoy Pues estoy Bastante Pensé que era Una persona Es el muñeco De nieve Este Que ni siquiera Hay nieve acá Pero el muñeco De nieve Está ahí No Si aparece la persona Aparece el zombie No Estoy acá Que joder Del 2 Lamentable Recargamos esto Voy a meterme para adentro Para el punto No sé No sé Si por acá tengo entrada Creo No 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 Voy a coger La cecita Y me voy a meter A lo más adentro Que pueda el punto Para que haya De acción En esta partida Me imagino Vamos a ver Cecita cogida Vamos a ello No Pero porque me golpean Desgraciados Me voy Acá Me cubro el 100% Ahora con botiquín Perfecto Deberá haber competitivo En este tipo de modo Uff Que susto Deberá haber competitivo En este tipo de modo Será mucho mejor Porque habría más nivel Porque competitivo O sea Competitivo Quiere decir Por poner clásico Porque competitivo Como tal No hay de momento Deberá haber modo Clasificatoria En este tipo de juego Bueno En este tipo de modo Mejor dicho Cogito otra vez Vale Vamos ahora Si vamos mejor Que antes Parece que este camino Está sellado Pero pues No Pues no Tengo Ah botiquín Estoy un poco Chafeante Esto es un botiquín Ya Estoy cerca Estoy humilde Tío No entraba No entraba Adentro No De hecho Si ¿Qué le pasa A este zombie? Bueno Baja 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 Tú solamente Pero bueno No te detengas Z que voy a coger Lo más seguro Que sí Son las level 1 ¿Verdad? No Son level 2 Es muy fácil Identificar los levels Solamente por la cantidad De hongos Que hay Si hay de un honguito Level 1 Si hay 2 Level 2 Si hay 3 Level 3 Y si hay Ese que hace Un O 4 O 1 Que puede ser una flor Me extraña Es level 4 Cucholot Muy cerca A mi Último honguito Consumido Y vamos No será este El Mario Bros Mucho honguito Consumo Ahora sí Escorbuto En la boca Por favor El botiquín Que me faltaba Y Cargador Level 2 Aunque no se necesito Culata Lo que necesito ¿Verdad? La de KS Me gusta tío Son golpes medianos Puede disparar Consecultiva Me gusta Me gusta la de KS Para mí Es de mis armas favoritas Estoy en punto De hecho Estaba en punto Hace un rato De hecho Me he movido el punto Pero por lo que Acción tío Culata ¿Sí o no? No, no, no Casi Yo voy a intentar subir Para Imagino que alguien Desde aquí Debería Debería venir ¿No? Estamos en pick ¿Dónde va a hacer ruido? ¿Puedes entrar? Crack Muchas gracias Mucho lag Ahí viene el zombie Tío Ahí viene el zombie Que no sabe ni cómo Me ha visto Pero me ha encontrado Vale Muy bien El avión Mira el avión Uy Se apareció Si el avión Se supone que Por ahí Dejo el loot ¿No es cierto? Pero bueno Los zombies Que asquerosos son Vengan para acá A todos Vengan para acá A todos No se esbuya Y matan a todos Los zombies Y ganan Salud Pero bueno A ver ¿Se me rompió el bate ¿O qué? Muerte Desgraciado No es imbecible Es el desafío De abate No digo cacha Culata Mejor dicho No hay culata En todo ese loot Un poco la mitad De loot Que me dejaron ¿Eh? No veo gente Los zombies hay Pero gente no Si el punto de estar Estaba muy bien Pero ya tengo que moverme En pocos segundos De hecho Menos mal Porque me estoy moviendo Si no Le da a pagar muy caro Vamos Corremos el tirón Tengo loot Al fondo Tengo Alguien muerto Por acá Dato Bastante interesante Uff Cojo loot ¡Eh! Escucho algo No soy tonto Yo soy muy bueno Jodido táctico Escuchen por aquí Pero que asquerosos Son zombies Ustedes Nada No me voy a coger de loot Me da el tiempo Y esta vez La zona pica bastante De hecho lo veo Uff Lo veo corriendo ¿Eh? No sé si dispararle O meterme a zona De frente A punto De hecho si Voy a meterme a punto Antes de dispararle 4 con 10 de momento Voy a ver si Si puedo hacer El truco otra vez De cogerla Al Otra vez Abate a los zombies Y ya de ahí Tranquilo me muevo Muy tranquilo No creo que Creo que Puedo perderlo todo Pero Pero Ese zombie Es inmortal Muerto Listo Por fin Crear Las cosas Cracks Con convenientes Ya No ha visto Ese crack Podría subir Voy a intentar Hacerlo envolvente Lo tengo ahí Yo sé que lo tengo ahí Al crack este Pero por aquí Creo que no va a subir Nadie Ya que es muy inclinado Y tengo la pared esta En la parte derecha Que me cubre Es inclinado Pero no es imposible De subir Adelita Ese es un hack Que se puede utilizar Que se puede utilizar Bastante Que es Puedes subir Por casi cualquier estructura Tío No hay un límite No hay como que digas Wow Por acá no se puede subir No Tú puedes subir Virtualmente Por cualquier tipo De esquinas Opa Pues estoy muy derecho A ver Si que tengo un crack Ahí el fondo Estoy en el punto Uff Estoy en el punto Eh Se fue Estoy en el punto Ojo en eso Yo sé que tengo un crack Allá al fondo Pero que ¡Aquerosos! No muere No muere ¡Qué asquerosos! Vale, vale, vale Ese es el último Que falta El zombie Me estaba Haciendo mucho No No, ese es Este es el último Que falta A ver Si cambiaba de arma Moría Bueno, vamos Ganamos Brajo A ver Zombie estúpido Qué fastidioso Es el zombie Se pudo Ha, ha Ha ¡Gracias!